Bueno, estamos en la jornada de drones en Intamanfredi y bueno, lo que estamos viendo es que la temática le gustó mucho a la gente, al productor, al asesor y vemos que hay un gran interés y que realmente se está capacitando gente que tiene alto vuelo en lo que es el trabajo de agro, se nota mucho por las preguntas que se hacen en los stands, por el interés que le ponen en cada charla, hay charlas que son realmente muy técnicas y muy finas y lo mismo hay mucho interés, lo que se ha tocado es toda una visión de acá al futuro, después también la diferencia entre lo que son los multirotores, los aviones y los helicópteros, se va a ver el funcionamiento de un, por ejemplo, de un multirotor, cómo hace para doblar, para acelerar, para bajar, subir, todo eso desde el punto de vista mecánico, después las cámaras que están puestas en los equipos, sean térmicas, multiespectrales, filmadoras con software diferente para determinar ciertas cosas en el campo, el uso de las imágenes, porque por ejemplo hay cámaras filmadoras que georreferencian para hacer seguimiento a una pulverizadora, por ejemplo, y ampliar el ámbito de trabajo de la pulverizadora, que poder llegar a más cerca del pueblo, porque tenemos una certificación de que el trabajo se hizo bien, llegar a drones que siguen a la maquinaria, por ejemplo en el caso de las cosechadoras podemos tener drones que le siguen y que van contando los granos que va saliendo por cola de la cosechadora, lo cual tenemos una conteo de pérdidas en tiempo real, ya sea por cola o por plataforma de la máquina, después entramos en la parte de nuevos desarrollos, hay una persona que va a tocar el tema de cámaras filmadoras que puedan determinar en el cultivo las malezas y aplicarle a malezas por el nombre de la maleza, por el género de la maleza, por la familia de la maleza, digamos, puede estar diferenciando todo y estar aplicándole en el mismo ciclo del cultivo, con el cultivo desarrollado, a esas malezas, lo cual creemos que le va a ser una parte de revolución también para el agro, vemos también cómo se van a corregir la información que sale de la toma de todos estos drones, toda esa información que es una mega cantidad de datos, cómo van a estar corregidos y llevados a que representen bien al lote y para qué sirven esos datos, ejemplos de algunos usuarios y después la dinámica campo que viene por parte de seis empresas que tienen todos los sistemas mostrando cómo se hacen los vuelos, qué se saca de estos vuelos y por otro lado mostrar como el último plato fuerte es mostrar un helicóptero pulverizador selectivo de malezas, lo cual creemos que va a ser una novedad para el agro, está desarrollado a nivel mundial y acá en el Manfredi va a estar también mostrando cómo se hace una aplicación en los cultivos. Gracias. 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 Gracias.